¿Qué es esto que hacen escondidas bajo tu cama? ¿Qué es esto que hacen escondidas bajo tu cama? ¿Qué es esto que hacen escondidas bajo tu cama? ¿Qué es esto que hacen escondidas bajo tu cama? ¿Qué es esto que hacen escondidas bajo tu cama? ¿Qué es esto que hacen escondidas bajo tu cama? ¿Qué es esto que hacen escondidas bajo tu cama? ¿Qué es esto que hacen escondidas bajo tu cama? ¿Qué es esto que hacen escondidas bajo tu cama? Sueñas que yo sea tu destino Te inspiro Tecno tonterías Y un destino inquieto Tu corazón salta en el pecho Tantas tecno tonterías Y tu pocas suertes de los hechos Para de quemir No, 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 no Tecno tonterías Tantas tecno tonterías Tantas tecno tonterías Y un destino Tecno tonterías La revista lo da Para que me existen No, 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 no Só tonterías de ahora.